Gustavo Alegret, DNTN. Oiga, ¿qué ha venido a hacer al fórum? Pues lo que vienen a ser todas las personas invitadas acá, digamos, a compartir en un foro importante de Qatar donde se discuten los temas más trascendentes para la humanidad. Temas de política, temas de economía, temas de seguridad, temas de defensa, temas de cooperación. ¿Cómo valoran las últimas sanciones del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Nicaragua? Ahorita, lo siento, pero yo tengo ahorita una cita, así que por ahora es lo que podría decirle, ¿sí? ¿Pero le parecen bien esas sanciones? Disculpe, que no le voy a responder ahorita la consulta. Laureano, ¿cómo valora la sanción de Estados Unidos? ¿Cómo valoran las sanciones de Estados Unidos a su persona? ¿Algún comentario? Disculpá, pero te habíamos dicho que no vamos a... Pero mi trabajo como periodista es buscar la reacción. Muchas gracias, pero... ¿Tiene nada que decir a las sanciones? Gracias. Gracias.